Bueno, yo antes que nada voy a decirles por qué, o como diría Miguel Urrutia, para qué es esta charla. Si uno está sentado ahí y ve el concierto que acabamos de ver y está preocupado por plata, y lo están llamando los abogados de los bancos y no tiene un peso en la cuenta, no disfruta el concierto. Si a alguien le pasa, lo siento mucho. La importancia de esta charla es que cuando eso le pasa a un país completo, eso recalienta la economía y es impactante para todo el país. La plata es mucho más importante de lo que uno cree. La calidad de vida de un país cambia cuando la gente maneja bien sus finanzas. De eso es esta charla. Yo os voy a contar la historia de Cindy. Cindy tiene 22 años. Ella hace manicure y pedicure a domicilio, en mi casa. Ella tiene un apartamento propio y acaba de comprar un carro nuevo. Cuando le preguntamos a Cindy cómo había planeado su vida financiera, encontramos cosas sorprendentes. Creo que ustedes lo van a rayar. Mi objetivo acá es rayarlos a ustedes. Primero que todo, Cindy se propuso desde muy chiquita ganarse mínimo 100 mil pesos diarios. Hoy en día se gana entre 2 millones 500 y 3 millones de pesos mensuales. La punta de manicures. Ella tiene dos cuentas de ahorro y una cuenta de ahorro hipotecario. Paga seguridad social y pensión desde que tiene 18 años. Ahorra un millón de pesos mensuales, que es el 33% de su ingreso. Adicionalmente paga una cuota de carro de 480 mil pesos. Cindy ahorra en total el 49% de su ingreso. ¿Cuánto ahorran ustedes? Y ella lo hace con un manicure de 12 mil pesos. ¿Listo? El problema de esta historia es que Cindy es la excepción y no la regla. En contraste con Cindy, el 28.7% de las mujeres cabezas de hogar en Colombia no tienen un esquema pensional hoy en día. No saben cómo van a llegar a viejas y piensan que van a poder trabajar hasta que están muy, muy viejas. Menos del 1% de los hombres de Colombia, y esto no es únicamente estratos bajos, es todos los percentiles de ingreso, contestaron correctamente la encuesta sobre educación económica y financiera. El 11% de los colombianos siguen ahorrando hoy en día después del DMG y todo lo que ha pasado en cadenas y otras formas de ahorro colectivo informal. Y sin embargo, entre junio del 2011 y junio del 2012, se entregaron 1.4 millones de productos financieros. 1.4 millones de personas que no sabían que era una relación con un banco. Una tarjeta de crédito, un crédito. Y ustedes saben, cuando uno tiene plata en la billetera en efectivo, y se le acaba el efectivo, para de contar. Cuando uno tiene una tarjeta de crédito, empieza a sobreendeudarse. El problema no es la tarjeta de crédito, ni el banco. Y les digo la verdad, nos han acostumbrado a pensar que la relación entre los bancos y los consumidores financieros es como entre David y Goliat. En el cual uno es un Goliat desprotegido y pequeño que es abusado por un gran banco que es Goliat. Eso no es así. Nosotros creemos que se parezca mucho a esto. Ustedes han buceado. Bucear es increíble. Meterse al mar, ver los colores, los animales. Bucear es una experiencia que le cambia a uno la vida. Pero para bucear, hay que saber bucear. Hay que saber cómo ponerse un respirador, ponerse un equipo encima, saber cuáles son las libras de presión que a uno le alcanzan para poder respirar debajo del agua. Adicionalmente hay que saber unas señas. Uno siempre en el buceo bucea en pareja. Imagínense que yo estoy buceando y mi pareja me hace esta seña. Y yo pienso que tiene hambre. Y pienso que después de salir voy a comer algo con él afuera. Me está diciendo estoy sin aire. Dame aire porque me va a morir. Eso le pasa hoy en día a 1.4 millones de personas que en Colombia entran al sistema financiero sin tener ni idea de cómo usar un producto financiero. Son completamente analfabetas financieros. Yo acepto que hasta hace muy poco, antes de estar en un proyecto en el que estoy, era completamente analfabeto financiero. No sé ustedes en qué nivel se rankearán. Pero la mayoría de la gente, sorprendentemente, aunque sea gente muy exitosa, no tiene ni idea de manejar sus finanzas. Entonces esta gente está entrando toda al mar sin saber bucear. Imagínense para un país lo que es 1.4 millones de personas que entran al mar sin poder respirar, con respirador. Entonces la organización, la inclusión financiera, que es lo que todo el gobierno está tratando de hacer, es increíble. Pero sin educación financiera es una bomba de tiempo para el país. Cada vez es más fácil conseguir un producto financiero. ¿Listo? Entonces volvamos a Cindy. Cindy nos demostró una idea que vale la pena compartir, que es real. Y es que todo el mundo puede tener lo que quiere, si se organiza. Esta charla, que parece muy práctica, les voy a decir cinco cosas muy prácticas para organizar las finanzas, tiene un sentido potente en términos masivos. Y TED siempre amplifica las cosas. Si todo Colombia y la gente que está entrando al sistema financiero en este momento, pusiera en práctica estas cinco cosas, las cosas serán distintas. ¿Cómo se organiza uno? ¿Por qué hablamos de dieta antes que nada? Porque yo sé mucho de dietas. No se nota, pero yo he sido un experto en dieta toda la vida. La dieta consiste en dos cosas. Objetivos, y es qué quiero conseguir, y disciplina. Disciplina es cómo lo voy a conseguir. Eso es todo el secreto de una dieta. Entonces voy a dar los cinco pasos para una dieta financiera. El primer paso es definir una meta. Una meta no es verse más flaco. Todos queremos vernos más flaco. Tener más plata no es una meta. Las metas deben ser cuantificables, deben ser visibles. Una meta muy real de una dieta es ponerme una camisa que ya no me entra, unos jeans que ya no me cierran, o bajar un hueco el cinturón. Es una meta cuantificable. Un ejemplo muy puntual de diciembre y las vacaciones de diciembre. Diciembre es igual a piscina. Y piscina es igual a dieta estricta. Por ahí hay un montón de mujeres que están haciendo así. Entonces, en diciembre, la ventaja de tener la meta tan clara en la cabeza es que cuando a mí me ofrecen un chocolate, una gaseosa, cualquier caloría cuenta, porque tengo la piscina en la mente. Si yo no tuviera la piscina en la mente, la chocolatina o la gaseosa que me están ofreciendo no sería tan grave. Pero cuando tengo la meta muy clara, todo cuenta. Entonces, la meta es lo más importante de todo. Hagan de cuenta que uno va a comprar un smartphone que vale 500 mil pesos. Si uno no tiene ninguna meta más allá de eso, está bien comprarlo. Y uno ahorra y lo compra. Pero ¿qué pasa si uno tiene una meta que es muy colombiana? Que es ir a conocer el mar. Probablemente por ustedes no es tan colombiana. Pero en términos masivos, la gente quiere ir a conocer el mar. Cuando eso pasa, esto ya no es viable. Entonces, la meta cambia la dimisión de las cosas. Segundo, estar dispuesto a hacer algo. Para las dietas hay un montón de cosas. Gimnasia pasiva, acupuntura, pastillas, inyecciones. Pero nada de esto funciona si uno no está dispuesto a cambiar las cosas. Organizarse financieramente produce grandes cambios a partir de pequeños esfuerzos, pero hay que hacer sacrificios. Si en eso no lo intenten, sigan como están, estresados por el abogado del banco. Por eso la meta es tan importante, la piscina todo el tiempo en la cabeza. Tercer punto, hacer un diagnóstico, enfrentarse a la realidad. Esto en las dietas es lo más preocupante de todo. ¿Por qué? Porque la pesa tiene un número en la cabeza y no tiene un número distinto. Y eso pasa igual con el cajero. Cuando uno va caminando con los amigos al cajero a sacar plata para ir a almorzar y no sabe cuánto tiene el cajero, uno va cruzando los dedos. Va diciendo, ojalá que me dé plata, ojalá que no me haga quedar mal. Y uno sabe que si va a quedar mal, hay algún amigo que le va a prestar. Pero esa no es la forma de hacer las cosas. Les voy a dar un... El diagnóstico financiero tiene que ser muy realista, tiene que ser las cosas muy, muy realistas. Háganlo crudo, usen la herramienta que quieran, pero enfréntense a la realidad. No sigan tapando los huecos que uno tiene, uno está quebrado en realidad y piensa que está perfectamente. Esto que les voy a decir es clave. Piensen en las cosas pequeñas, en el día a día. Cuando uno hace dieta, una cucharada de azúcar, 10 calorías, es irrelevante. Pero a lo largo de un día, después de muchas cucharadas de azúcar, se comieron una total de 200 calorías, que es igual a un brownie. Coman el brownie tranquilos desde el principio. No se digan mentiras. Piensen en el poder acumulativo de las cosas pequeñas. Ahí es que se va la plata, en las cosas chiquitas. Igual con el dinero. Un café de mil pesos, no importa. Tres cafés al día, está bien. Al final del mes, me he comido una décima parte de un tiquete de avión, que es mi sueño. ¿Listo? Si ustedes no me creen en el tema del acumulativo, les voy a dar un ejemplo que a algunos les va a sonar más cercano. Fondos insuficientes. Fondos insuficientes, increíblemente, siempre generan a la gente esto. ¿Pero por qué? Yo tengo plata y me acaban de consignar. Qué raro. Páselo otra vez. La gente nunca está consciente de que hace rato se gastó la plata. ¿Por qué uno se gasta la plata en las cosas pequeñas? El sueldo se nos va de a poquitos. El sueldo no se va grande. Como estaba diciendo, cuida los centavos. ¿Listo? Entonces, todos tenemos una fuga silenciosa. Piensen en la de ustedes. Una fuga silenciosa puede ser un cigarrillo, el café del día, comerse una donut, lo que sea. Una sola fuga no importa. Pero al final, todo esto comparado con el viaje de avión es grave. ¿Listo? Y el quinto es la herramienta, es el tip que más les va a sorprender. Usar los sobres. Los sobres son el secreto mejor guardado de todas las amas de casa del mundo. Cuando a ustedes les llega un cheque, a final de mes, ustedes escogen cuatro o cinco o seis sobres de papel. Les ponen un título. Que puede decir mercado, transporte, arriendo, fiesta y licor. Y le ponen un valor. Cuando les llega la plata, meten la plata físicamente dentro de los sobres. Como no tienen previstos, y no siempre los sobres cuadran, cuando el sobre del arriendo está fregado, el sobre del licor le presta. Pero no viceversa. El sobre del arriendo nunca le presta el licor. No sé ustedes cómo lo hablan. Entonces, el tip es muy sencillo. Los sobres tienen unos montos y unas prioridades. ¿Listo? Y es la herramienta más sencilla del mundo para presupuestar. Entonces, resumiendo, la dieta financiera es cinco pasos. Primero, definen una meta que sea clara y cuantificable. Segundo, estén dispuestos a cambiar las cosas. Hagan un pequeño esfuerzo y verán cómo va a cambiar, y van a estar tranquilos viendo la orquesta que está acá en TED. Tercero, hagan un diagnóstico financiero crudo. Cuarto, valoren las cosas pequeñas. Y quinto, usen los sobres. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!